Al otro lado del puente de la piedad michoaca vive Gilberto el valiente nacido en Apatzingá siempre con un perro negro que era su noble guardián quería vivir con la Lupe la novia de don Julián hombre de mucho dinero acostumbrado a mandar él ya sabía de Gilberto y lo pensaba matar un día que no estaba el perro llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido ya no volvió a despertar en eso se oyó un aullido cuentan de un perro del mal era el negro hembra vestido que dio muerte a don Julián ahí quedaron los cuerpos de Lupita no voy a llorar corto las flores más lindas como pase en un altar y las llevó hacia una tumba del panteón municipal allí estaba echado un perro sin comer y sin dormir quería mirar a su dueño no le importaba el morir así murió el perro negro aquel enorme guardián que quiso mucho a Gilberto y dio muerte a don Julián